Mi juego projero, el trompo, jugar fútbol. Es un trompo, un trompo, es madera hecha en un torno que se puede rodar con una piola. Porque uno con el trompo, uno aprende a ser jugaz. El bomberito, ponéselo en la mano, lanzalo debajo de las piernas y colocalo en la mano, la lecherita. Así como el trompo, la vida da muchas vueltas y este tornero artesano con 57 años nunca pensó que se dedicaría desde hace 27 a fabricar trompos en Tuluá. No solo nos enseña a hacerlos, también recuerda que fue uno de sus juegos preferidos. Un trompo es un juego tradicional que lo hemos jugado hace muchos años, nos lo enseñaron nuestros abuelos. Lo jugamos nosotros y los niños lo están jugando. Yo me ponía adulto, quieto zumbambico. No, 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 ¿qué me estarían diciendo ahí? Me quería decir que me quede quieto niño. Sucede que zumbambico es un animalito muy inquieto que hay. Se mantienen los pozos y se lo pasa todo el día remojándose la colita. Las abuelas nos comparaban con un zumbambico. Cuando somos tan inquietos entonces nos decían, quieto zumbambico. Un zumbambico físico es una piecita en madera que se hace, es un botón. Le colocamos una hilaza, dos palitos a los dos extremos y entonces la impuleamos hartas vueltas, lo giramos harto. Entonces empezamos a estirarla como un cauchito, entre otras cosas es relajante. Aquí queda lo que es toda la parte de producción de trompos. ¿Quién hace los trompos? Mi padrino. Otavio. A don Otavio la construcción de un trompo no le toma más de un minuto y puede llegar a ser hasta 500 en un solo día. El proceso tiene varios pasos que empiezan con la selección de la madera. Un trompo se hace con un palito pequeño de arrayada. Se monta en un torno y se elabora y se le coloca una puntilla. La importancia de la puntilla es que tenga un buen equilibrio el trompo. Se tornea y ya quedó listo el trompo. Ahí lo pueden ver. Dos sencillas rayitas quemando el trompo con un trocito de madera hacen parte del acabado y la pintura laca transparente aplicada con brocha le da el toque de lucidez a este clásico juguete. Mi taller se inclinó inicialmente con lo que fueron los juegos tradicionales porque me llamaron mucho la atención haciendo el trompo, elaborando el yoyo, elaborando el valero, elaborando el zumbambico, elaborando la pirinola, los maromeros. Los juguetes de madera como los que fabrica este artesano tulueño no han perdido vigencia y se mantendrán vivos mientras grandes y pequeños sigan jugando, poniéndolos a girar durante sus ratos libres. ¿Por qué el trompo al girar se mantiene derecho? Tratando de responder a su hijo, Elmer Ambrose Sperry, en 1908, creó el giroscopio unidireccional que revolucionó la navegación aérea y marítima. Con el mismo principio del trompo se logró reducir el balanceo de los barcos con el giroscopio y en los aviones a través del piloto automático. Si quieres saber más sobre las aplicaciones del trompo,